Gustavo Bolívar le respondió a Vargas Lleras críticas al gobierno Petro por resultados de las pruebas PISA. Eso fue en el gobierno de Duque. El ex senador del Pacto Histórico le contestó al líder de Cambio Radical que criticó los resultados de los exámenes a los estudiantes de bachillerato en Colombia y en especial al sindicato de FECOE. El ex vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras compartió en su cuenta de X un fragmento de su columna de opinión pública en el tiempo del pasado fin de semana, en la que critica los resultados de las pruebas PISA de los estudiantes de colegio y responsabiliza entre otros al sindicato de educadores FECOE. De inmediato, el ex senador y excandidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar le respondió que los resultados de esas pruebas internacionales fueron por exámenes hechos durante el gobierno de Iván Duque. En relación con los resultados, en su columna de opinión Vargas Lleras comentó que caímos en todos los indicadores, 71% por debajo del nivel considerado como mínimo básico en matemáticas y 51% en ciencias y lectura. Ni Bogotá se salvó de esta debacle. Además de esto, el político colombiano criticó una de las iniciativas que el gobierno está tramitando a la Cámara de Representantes, que según Germán Vargas, esta pretende eliminar los espacios de participación del sector privado en la educación. Frente a la opinión del ex senador, Gustavo Bolívar, por medio de su cuenta de equis, recordó que esas pruebas PISA que el exfuncionario menciona en su columna de opinión fueron presentadas en el 2022, es decir, durante el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, a la par aclaró que eso no significa que las que se hagan este año obtengan mejores resultados, debido a que argumentó que en un solo año no se puede cambiar un sistema educativo ni se puede estructurar uno nuevo. Pero para el excandidato a la alcaldía de Bogotá, esto sí demuestra que el país estaba muy mal en matemáticas, lectura y ciencias. Esas pruebas PISA a las que se refiere fueron en 2022, gobierno Duque. No quiere decir que las de este año resulten mejores porque en un año no se cambia un sistema educativo ni se estructura uno nuevo. Lo que sí demuestran es que estamos muy mal en matemáticas, lectura y ciencias, contestó Gustavo Bolívar. En la columna de opinión Germán Vargas Lleras, publicada por El Tiempo y Político, menciona que los resultados anteriormente mencionados hacen un contraste con lo invertido en la educación en los últimos años, pues en 2023 fueron 57 billones de pesos y en 2024 se incrementará en más de 70. Razón por la cual el ex vicepresidente argumenta que esto demuestra que el aumento de recursos no es suficiente. Para el ex senador se tendría que apuntar a la excelencia de los docentes. Sin embargo, a la par dijo que este objetivo no se pudo alcanzar en el país porque PECOE se apropió del sector. Además, añadió que sus principales banderas han sido incrementar los ingresos de los maestros e impedir que cualquier sistema serio y exigente evaluación se aplique en el país. Adicionalmente, señaló a PECOE como responsable por las dificultades del sistema educativo en Colombia. Forzoso es concluir que este sindicato de privilegiados llamado PECOE es el verdadero responsable de la mediocridad de nuestro sistema educativo, dijo Germán Vargateras en su columna de opinión. En cuanto a la crítica que hizo a la iniciativa del gobierno nacional con respecto a la educación, aseguró que este pretende eliminar los espacios de participación en el sector privado. Este gobierno, que todo lo quiere estatizar, ha puesto ahora los ojos en la educación y de la mano del proyecto de ley referido pretende, y sin decirlo abiertamente, eliminar todos los espacios de participación del sector privado. Porque este a lo que apunta es a un régimen de transición que podría culminar en la cobertura total por parte del estado, escribió Vargas Lleras en su columna.